Está investigando la Fiscalía General de la República y nosotros lo que queremos es que presenten un informe de cómo va la investigación. Y ellos tienen comunicación con el gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y ya se atrajo el caso, ya lo tiene la Fiscalía General, ya no está en manos de la Fiscalía o Procuraduría de Sinaloa. También me informaron de que Estados Unidos ya solicitó que no se continúe con el juicio de extradición, porque tenían una solicitud de extradición del señor Zambada y de Joaquín Guzmán López. Entonces, están solicitando que se cancele la solicitud que hicieron anteriormente de extradición. Esto significa que ellos están procesando este asunto. Vamos a esperar a ver qué dice la Fiscalía sobre los delitos cometidos en México. Ellos argumentan de que como ya los detuvieron allá en Estados Unidos, pues ya no hace falta la extradición, como es lógico. Pero hay que ver qué resuelve la Fiscalía General de la República en el país sobre lo que está investigando, que ya dio a conocer en un boletín todos los posibles delitos que se cometieron en este caso. Entonces, todavía vamos a esperar. Y ojalá y la Fiscalía informe lo más pronto posible.